Romántico, tierno, un cángel boy Tu mirada tiene algo que detiene las agujas de cada reloj Yo te vivo recordando y te envuelvo en un suspiro cuando pienso en los dos Cuando me mires puedo sentir la ternura de unos ojos que no he encontrado en ninguna Yo te doy las estrellas una por una, una por una Y es que yo siempre te quiero a mi lado Soy solo un enamorado que logró encontrar a su media mitad Y es que yo con los brazos saltados te saltaré de las manos Mi intención es cuidar a mi media mitad Mi media mitad, mi media mitad Eres tú, tú, mi media mitad Si me amas, dime cuánto que tu amor es medicina buena para el alma Necesitaba oírlo claro Ven y bríndame esta calma Cuando me mires puedo sentir la ternura de unos ojos que no he encontrado en ninguna Yo te doy las estrellas una por una, una por una Y es que yo siempre te quiero a mi lado Soy solo un enamorado que logró encontrar a su media mitad Y es que yo con los brazos saltados te saltaré de las manos Mi intención es cuidar a mi media mitad Mi media mitad, mi media mitad Eres tú, tú, mi media mitad Mi media mitad, mi media mitad Eres tú, tú, mi media mitad Esto es Nato Pinio, oye ahí Sabroso que suena, yo soy de Venezuela Y es que yo siempre te quiero a mi lado Soy solo un enamorado que logró encontrar a su media mitad Y es que yo con los brazos saltados Te saltaré de las manos Mi intención es cuidar a mi media mitad Mi media mitad, mi media mitad Eres tú, tú, mi media mitad Mi media mitad, mi media mitad Eres tú, tú, mi media mitad